Una vez más, la Cisjordania ocupada se enfrenta a un recrudecimiento de las tensiones entre palestinos y el ejército israelí, que este jueves acabó con la vida de nueve personas en una redada en el campamento de refugiados de Jenin. La autoridad palestina denunció una masacre y anunció el fin de la cooperación con Israel en materia de seguridad y dijo que recurriría a instancias internacionales. Iremos al Consejo de Seguridad para implementar la resolución de protección internacional para el pueblo palestino bajo el capítulo séptimo y detener las medidas unilaterales. Acudiremos urgentemente a la Corte Penal Internacional para agregar el expediente de la masacre cometida por las fuerzas de ocupación en Jenin, hoy a los archivos presentados previamente al tribunal. Según el ministro de Defensa, Joab Gallant, la redada fue una operación dirigida contra miembros de la organización jihad islámica. Agradecimiento y reconocimiento por el valor de los combatientes de las Fuerzas Armadas israelíes que operaron en Jenin esta noche contra terroristas que planeaban un ataque en Israel. Desde que comenzó a contabilizar las víctimas palestinas en Israel y en los territorios palestinos en 2005, la ONU nunca había registrado un número tan elevado de muertos en una sola operación israelí en Cisjordania. Israel, que ocupa Cisjordania desde 1967, lleva a cabo operaciones casi diarias en todo este territorio, especialmente en las zonas de Jenin y Napluz, bastiones de la resistencia palestina. El año pasado en Cisjordania murieron 194 palestinos, una cifra sin precedentes desde la segunda intifada.